¿Buenos días? ¿Cómo le va? Bien, ¿podemos decir que tienen una buena noticia, José? Sí, ayer sería... nosotros lo habíamos tomado como que entrepinto, porque lo habían llamado y queríamos confirmarlo hoy día, de que sí, que ya lo había cubierto el APROS, lo que es la internación, la operación y el clavo de Tomás. Es decir, el APROS le da total cobertura a lo que había diagnosticado el médico, con esa prótesis especial que ustedes estaban reclamando. Hasta ahora sí, un día yo llamé a la DEL y me dicen que sí, que ya le llegaron las cosas. Que llegaron ya el papel de DEL, lo que le cubre totalmente la operación y el clavo de Tomás. Bueno, perfecto. La verdad es que nos alegramos muchísimo, José. De todas maneras, tengo entendido que ustedes van a mantener las dos o la cuenta bancaria que habían habilitado para tratar de reunir fondos. Sí, justamente ahora nosotros estamos en el banco y nos están por dar la cuenta. Nosotros, porque nosotros ayer, mucha gente le ha dado dinero, o sea, yo le he ayudado con dinero para la operación y todo más. Nosotros queríamos, porque después de la operación, vamos a tener que salir nosotros con todo esto. y bueno, no sé, queremos agradecerle a la gente que nos sigue ayudando porque a través de su programa y en el servicio le han llamado a muchísima gente, pero muchísima gente. Es impresionante cómo le han, hasta las 11 y media de la noche, suelen el teléfono en casa, llamando o no, para ayudarlos. La verdad es que vamos a agradecerle a la gente que ha participado, con sus donaciones, que se ha acercado a la familia Mansilla para tratar de prestar su colaboración. Realmente nos alegra que la gente pueda ser solidaria y lo exprese de esta manera. José, entonces, ustedes tienen fecha ya de operación, lo último. ¿Tienen fecha de operación para Tomás o no? La doctora, el martes, viene del congreso, ya estaría acá en Córdoba, está en Buenos Aires, armando todo, y yo creo que ya el martes ya lo va a decir específicamente bien, porque ella hace todo lo de estudio y todo eso, y ya yo creo que entre las semanas ya tendrán malas hechas ya de la operación. Bueno, vamos a seguir atentamente el tema. José Mansilla, muchísimas gracias por esta comunicación y nos alegramos de corazón que esto haya terminado así. Sí, yo lo que quería es agradecerle a la gente porque lo sigue estudiando y sería, vamos a estar eternamente agradecido a ustedes porque sería, y Tomás había cumplido cinco años. Y sería, estamos muy contentos y ayer Tomás a darlo, lo habló y me dijo de que, dice, y para el otro cumpleaños, papá, yo voy a caminar. Y le digo, yo sí, y Tomás, y va a caminar, y va a ver que va a caminar. Así que es algo que nosotros le ponen, pero muy, muy, muy contentos sería. Y está muy interesante y feliz. Y dice, en serio, usted nos imagina, porque alguien usó algo en un regalo y todo más. Nos imagina, la alegria y el que todo el tomo sale. Claro, nos imaginamos. Bueno, José Mansilla, un abrazo. Muchísimas gracias, ¿eh?